El corcholato, Marcelo Ebrard, ¿no está bien empleado? Sí, claro, está bien, pero me dio risa si corcholata se oye feo, corcholato se oye peor. Pero tienes razón, esos son, en esos los ha convertido. O bueno, ¿cómo le puedo? El término cuatrotezco. Claro, sí. Por tanto, goza de las cualidades de todo lo cuatrotezco. Así es. Es que además debe haber una diferenciación, ¿no? Sí. Porque hay corcholata y corcholato. Sí. Entonces, ¿está bien? Sí, está bien. El corcholato, Marcelo Ebrard, estuvo en Guanajuato. Y presentó, y eso que no pueden presentar planes, pero ya saben que él se brinca las trancas. Todos los de las, los de la 4T se brincan todas las trancas que pueden. Pues sí, ¿verdad? Porque quieren, sí. También, ayer el propio presidente les tuvo que decir que dejen sus espectaculares y que los borren, que los bajen, que los eliminen. Y es que hay quien hace la cuenta y está hablando de 70 millones de pesos o más en espectaculares. En retratitos que no andan en la cartera. ¿Lo traigo en mi cartera? Ah, pensé que era la cartera. Esos no están en la cartera. Esos están en grandes anuncios, en diferentes bardas, en esas cosas, torres que ponen con... Y que luego, luego les dijo, este, Claudia Sheinbaum, que los quiten, por favor. Ajá, ajá, ajá. Actúa como si no, como si se acabara de enterar. Eso. Pero no es cierto. Está claramente tolerado. Y juzgan, bueno, ya, ya es momento de pronunciarme en contra para que no parezca que yo estoy violando todas las leyes al convertirme en agente de publicidad de los candidatos. Ah, entonces, por eso hasta ahora les dice manacito. Pues. Sí, para mantener él su imagen. Exacto. Da la impresión de que es como un regaño de... Están haciendo, mis chiquillos están haciendo travesuras. Ay, ya no hagan travesuras. Déjale de jalar, deja de jalarle el pelo a tu hermana. Oye, a ver, ya te dije que dejes, este, de jugar con la comida. Parece eso, no parece realmente un interés de no violar la ley, ni un interés desde luego de no adelantar los tiempos electorales. Parece el papá que, ah, sí, sí, le voy a decir a mis hijos que se comporten porque están haciendo travesurillas. Pues a mí sí me gustó porque además se ironizó, dijo, no funcionan los espectaculares. Dijo, si funcionaran, Xochitl Gálvez ya sería una gran figura. Ja, 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 muy bien, muy bien, mi presidente, muy bien, mi presidente, espérame, déjame terminar de decir, muy bien, mi presidente. Ja, 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 ja. Acuérdate cuando la consulta para la remuneración de mandato, el periférico, el segundo piezo estaba cada 500 metros había un espectacular con el presidente. Sí. Bueno. Es engañar. El único objetivo de este tipo de declaraciones es engañar. Claro que saben que existen y claro que los espectaculares de Xochitl no tienen ni una semana, por favor. Bueno, yo le estaba hablando del corcholato. Se paró en Celaya el corcholato. En Guanajuato, León y Celaya. Pero en Celaya llamó la atención su discurso. No estamos en una campaña. Ja, ja, ja. No estamos en una campaña. No estamos en una campaña. No estamos en una campaña. Pregunto. ¿Está aceptando, Marcelo, que lo que se está haciendo ahorita no funciona, Dora? Claro que sí. Y por lo mismo tiene que ser muy cuidadoso él y todos los candidatos en no hablar mal de las condiciones a los lugares en los que están. Y eso no debe ser nada fácil. Sobre todo un punto tan caliente como es Celaya. El mantener ahí la consistencia de no tirarle al gobernador a las autoridades locales. No lo hizo, pero al presentar un plan y presentar testimonios en automático está reconociendo que hasta ahorita los abrazos no funcionan y que trae un plan que pudiera funcionar. Y no solamente en un alto perfil de violencia como está Celaya, sino en cualquier otra parte de la República. Sí se brinca. Sí se brinca las trancas. Sí creo que tiene un poquito más de visión y de información en cuanto a posibles soluciones de los problemas por los que atraviesa México. Y muy bien maquilladito aceptó que hay problemas de seguridad, que el lugar, el estado, perdón, el municipio y la alcaldía, lo que sea, de Celaya no ha obtenido la respuesta y que cada vez se incrementa más la violencia. Aceptó que no funciona. No es solo Celaya. Está aceptando que no funciona en el país al proponer un plan para el país. Y se está diciendo no estamos avanzando por donde deberíamos, aunque ayer las autoridades se aplaudieron entre ellos, porque según sus datos, junio tiene la cifra más baja de homicidios en cinco años. Ya la libramos. Un millón novecientos nueve mil novecientos nueve en lugar de dos millones. Muy bien. Aplausos. Las autoridades registraron dos mil quinientos treinta y seis homicidios en el país, la cifra más baja para el mismo mes desde hace cinco años, según la encargada de seguridad, quien dice que se ha reducido este delito en este gobierno. Hay que no se preocupe, este mes ya lo superamos y apenas estamos a día doce. La violencia durante este mes ha estado terrible. Voltea a Patsingán, voltea a Guerrero. Pero hay una disminución. Es que las cifras que nos están presentando están manipuladas, están poniendo crímenes de los que clasifican como pasionales, los de violencia entre pandillas, los asesinatos por delitos, los están sumando a otros. ¿Tú piensas que entonces nos están cuenteando con los números? Nos están cuenteando, claro que sí. Pero si hubo una disminución, Mario, la disminución es de uno punto sesenta y ocho por ciento. Sí, pero recuerda que es la llamada ilusión de control cuando se presenta un fenómeno de esta naturaleza que es enormemente complejo y de gran magnitud en todo el país. Entonces, sabemos que no se están tomando medidas reales para combatirlo. ¿Por qué? Por la política de abrazos y no solamente en el Distrito Federal, en la capital, se han tomado medidas reales de combate al delito. En los demás lugares, no. Entonces, ¿qué ocurre cuando se presenta una disminución en la cadena histórica de casos que ocurren? Pues es simplemente una variación aleatoria. O puede ser también que la causa inicial de los asesinatos, que es acabar con los que no se atienen a la voluntad del grupo político, el grupo criminal que está cometiendo los crímenes, pues ya acabó de matar a todos. Se acaba de matar a todos los que había que matar y va a bajar naturalmente el número de muertes. No porque el gobierno haga algo para combatirlo, porque sabemos que la política es no hacer nada. Oye, hay un lugar donde la política es esa que tú estás diciendo. Jerez, Zacatecas. Marcos, a ver, platícales a los encargados de seguridad que encontraste en Zacatecas. Que siguen las ejecuciones, Manelí, y se dio en la comunidad ermita de Guadalupe, municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas, los cuerpos de cuatro hombres asesinados a balazos con huellas de tortura y amarrados de pies y manos, fueron arrojados en un lote de barrio de la calle Loma Bonita, a unos metros de la carretera federal. Luego de que vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego, se asoman, ven los cuerpos, dan aviso al teléfono de emergencia 911. Ya después llegan policías municipales, estatales, la Guardia Nacional, pero solo los cuatro cadáveres, los criminales están prófugos. Manelí.